¡Vamos a seguir! ¡Vamos a hacer un show! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira qué te piensan de esa perra de tu joven! ¡La matita se mata! ¡Vamos! ¡Ven, ven que las chicas hagan calma! ¡Ven, ven que las chicas hagan calma! Para la tarde, para Luz, para C, para Elfina, y gorra! ¡Vamos!